Los números de peluchín Los números de peluchín A ver si enfoca Bueno, no enfoca, pero vamos Los números de peluchín A 5000 suscriptores diarios A 5000 suscriptores diarios Y un día ha tenido medio millón Otro día un millón y medio Otro día tres millones de visitas Otro día un millón y medio Y hoy lleva más de medio millón De visitas Dame el código que salga Ahí dice ¿Para qué quieres mi código? ¿Quieres mi código de qué? De mi muñeco Venga, vale Os voy a dar mi código De mi muñeco Pero ¿Para qué sirve el código de mi muñeco? Os doy el código de mi muñeco Ahí lo tenéis Bueno, a ver si enfoca Ahí PSJZMM ¿Vale? Para hacernos fotos contigo Ah, venga, vale Pues haceros una foto conmigo Yo me creía que esto no valía para nada Yo me creía que solamente era para Para tener un muñeco aquí en el móvil Haciendo el gilipollas Bueno, pues este es mi muñeco ¿Vale? Este es mi muñeco Y me podéis Javi, dile algo Javi Ahí, ¿vale? Este es mi muñeco Y me podéis Me podéis agregar, ¿vale? Y os hacéis fotos conmigo Por cierto Me ha llegado hoy un paquete Me ha llegado hoy un paquete De una empresa Que se llama Nauti Ahorro Bueno, creo que es una página web Exactamente, ¿vale? Nauti Ahorro, ¿vale? No voy a enfocar mucho el paquete Porque ahora con el HD este de los cojones Se ve capaz de hacer la dirección, ¿no? Y es una Placa, tío Es una placa De YouTube O sea, a ver Es una placa De YouTube Es como la Parece la placa Del Del Espérate Tienes en el foco mejor Parece la placa De los De los 10 millones Pero Es como de plástico azul Y con puta purpurina, tío Y con purpurina ¿Vale? Y ahí pone Javi Oliver Javi el canico, ¿no? Porque me la ha regalado Porque dice que esta es La placa De los Diez mil Es la placa De los Diez mil, tío Es la placa De los diez mil ¿Vale? Y creo A ver, espérate Si me mando una nota Si Me ha puesto una nota Y la vamos a leer Me ha puesto una nota Y la vamos a leer Aquí va La placa, ¿vale? La voy a poner La voy a poner En algún lado de mi vida, ¿no? La vemos aquí En el lado este Que aquí no lo veis Pero bueno Alguna vez cuando enfoque por aquí Se verá, ¿vale? Están guapas, ¿eh? Se caga con diena Que ha liado La puta placa De los codones A ver, espera Saca en la placa Y me ha tirado aquí Mi pop Un segundo, por favor Hostia, la placa Te vas a quedar aquí quieta Hasta ahora Que veamos Donde ponerte No, la voy a poner aquí En el escritorio Roberto, muchas gracias La voy a poner Aquí en el escritorio ¿Vale? Roberto, muchísimas gracias Hola, Javi el canijo Con este botón Bronce Iluminator Nautiaorro Quiere premiarte Por tu esfuerzo Dedicación Y talento creativo ¿Eh? Talento creativo Para animarte A que sigas Por este camino Tan maravilloso ¿Vale? Esto me lo han regalado Por el canal De Javi el canijo ¿Eh? Por el canal De Javi el canijo Nautiaorro.com Yo entiendo Yo entiendo Que en esta web Habrá muchas cositas De regalos Así Para que podáis comprarla Yo que sé Pasaros y lo veis Eh... Youtube antes A los 10.000 Te he dado el botón No, no, no Youtube es a los 100.000 Que es mi placa Que yo tengo ahí Pero bueno Os metéis en Nautiaorro Y lo veis Que lo que os estaba diciendo Tío Que quien coño Se... Se suscribe Eh... Quien coño Se suscribe A... Al canal Del... Del peluchín Este tío O sea Quien Y para que Quien Y para que Con vistas A... A ver si sube Otro video Maltratando al gato O es que realmente Lo habéis conocido Porque el tema Se ha hecho viral Y... Y os ha gustado Su contenido Es que no lo entiendo De verdad No entiendo No entiendo Que puta enfermedad Tener en la cabeza Tío O sea Ahí está todo Youtube Denunciando Hay que ver Que... Que Youtube No ha cerrado Este canal No sé qué Y todo lo contrario Coño Estoy escuchando algo Por ahí Y todo lo contrario Ha crecido Un 150% En suscriptores Tenía 8000 Tenía 8000 Y tiene 24000 Ahora Se ha multiplicado Por... Se ha multiplicado Por 3 Más de un 150% Por ciento Pero... Y además Las visitas O sea Le han dado una pasta La habéis dado No sé si tendría Ese chaval Que han almonetizado A ver Vamos a verlo De verdad Es que no sé Si es que estáis bien De la cabeza O sois gilipollas No es El tonto este El tonto este Aquí Hablando Estoy ya Pa' echarse a llorando 24.000 suscriptores Tío Antes de empezar Quiero decir Que no soy negro O morenazo Tres millones Tío No creo Quiero decir Que no soy negro O morenazo Como algunos piensan Lo digo porque Algunos lo han dicho En los comentarios Y lo quiero decir Porque la lámpara Que uso Tiene como Un tono algo Amarillento Ejemplo Esta máscara Se ve amarilla Pero es blanca Motivos donde Bebeo por la luz Del sol Y no por la lámpara No No está monetizado El canal No está monetizado El canal Quizás sea innecesario Hacer este video Hasta que no Al punto De poner un clip Donde él Dice que yo Le pido a una chica Que me baile Pero tal clip No muestra nada Bueno, al menos no tiene que haber monetizado Me creía que lo iba a tener monetizado Porque ya con Con 8000 suscriptores Si que está monetizado Se monetiza a partir de los 1000 Es el mínimo que te piden Pero Aún así, increíble, ¿no? Bueno, por lo menos no le habéis dado dinero Ese es el de los gatos que filtraron un vídeo Sí, 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 ese es el de los gatos Pero es que no entiendo qué hace la gente suscribiéndose a ese canal Para estar al día de qué Para estar al día de qué De si le vuelve a pegar a un gato Es que no lo entiendo, de verdad O sea, en vez de haber 24000 suscriptores Debería de haber 24000 reportes Pues yo os garantizo Y pongo la mano en el fuego De que no hay 24000 reportes ¿Por qué? Porque para reportar Hay que meterse en la banderita Darle a reportar Escribir las razones Y da pereza A la gente le da hueva Y entonces como a la gente le da hueva Pues os garantizo que no se han suscrito Que no se han puesto a reportar Os garantizo que no han reportado el canal Sin embargo le han dado al botoncito de suscribir Porque para el morbo sí Para el morbo sí Y así va la vida Yo es que no lo entiendo Yo es que no lo entiendo Pero esto pasa siempre Y esto yo Por cosas como esta Por cosas como esta Cuando a mí me mandaron El caso de Peluchino Que llevaban ya Antes de que lo sacara Dalas y eso Ya llevaba yo Dos o tres días Con la bandeja del email Llena de este tema No sé qué Y no me había puesto No había visto los vídeos Solamente había leído los emails Y pasé del tema Porque pensé que seguramente Era un fake De alguien para ganar seguidores Y ahí lo tenéis La gente se suscribe La gente se suscribe Ahora dentro de un año Dentro de dos años Ya este tema ha pasado El tío seguirá creciendo